Este lunes 16 y hasta el viernes 20 de enero se va a realizar en Osorno el 11º Congreso Chileno de Antropología de Venires, evento que considera la presencia de destacados expositores en cada uno de los simposios y una atractiva calterera cultural para toda la comunidad. Francisco Ter, antropólogo y académico de la carrera de Antropología de la Universidad de Los Lagos, señaló que se espera la presencia de alrededor de 350 expositores, quienes realizarán importantes simposios sobre diversos temas, los que se realizarán en el campus Osorno de la Universidad de Los Lagos, además de una atractiva calterera cultural con actividades todos los días que dure el Congreso. Esperamos más de 350 expositores que van a estar exponiendo sobre diversos temas, medio ambiente, política, Estado, migraciones, mediación, un largo etcétera. Todas esas exposiciones van a estar en el campus Osorno de la Universidad, pero lo interesante de este Congreso es que junto con realizar lo propio, que es un Congreso académico, científico, este Congreso tiene un carácter ciudadano. Por tanto, junto con las actividades que se están realizando o se van a realizar en el campus Osorno, se van a estar realizando importantes actividades a lo largo de distintos puntos de la ciudad de Osorno. Ter señaló que son diversas las actividades culturales que se han trabajado junto a la Corporación Cultural y el apoyo del municipio de Osorno, que se van a realizar en diversos sectores, como por ejemplo, el martes 17 de enero, donde la actividad central se realizará en la sede social de Villa Sofía, en Ragué Alto. Y es así, ¿no es cierto?, como el día martes vamos a estar inaugurando una muestra artística, y esto es muy importante, en la sede social de Villa Sofía. Ahí van a haber muestras artísticas, artesanas, también músicos, ¿no es cierto?, presentes a partir del día martes 17, a partir de las 19 horas. Otra de las grandes actividades importantes es el día miércoles, el miércoles 18, a las 20 horas, en el Parque Chuyaca, todos invitados, todos y todas invitadas. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener a la destacada artista Isleña Antumalén. Entonces, Isleña Antumalén es una muy destacada artista en el ámbito nacional. Ella va a estar deleitándonos con su música y su letra. Ella es una rapera joven y que además canta, ¿no es cierto?, en Mapudungún. Sus letras son muy, muy especiales. Y vamos a tener también visitas guiadas al sitio de Pilauco, ya previa inscripción en la página del Congreso de Antropología, congresoantropología.cl. Esa es nuestra página, está en todo el programa, las actividades académicas y culturales. Y el día viernes, la gran actividad de cierre, el día viernes 20 de enero, a las 20 horas, en la Plaza de Armas. Queremos tomarnos la plaza, los antropólogos, las antropólogas, pero en conjunto con los ciudadanos de Osorno. Y ahí vamos a deleitarnos con música, danza y poesía. El académico de la carrera de Antropología de la Universidad de los Lagos destacó que dentro de los expositores se cuenta además con invitados de carácter internacional, como también de todo el territorio nacional, con temas que van en diversos aspectos, pero siempre en base a los futuros posibles, señaló. Los futuros posibles. ¿Los futuros posibles después de qué? Después de dos años y tanto de pandemia, donde nos encerramos y todas las pautas culturales se cambiaron, ¿verdad? Nos encerramos, nuestras mentalidades cambiaron, las formas de relacionarnos cambiaron. Un año 2022 también marcado por la guerra, ¿no es cierto?, en Europa. El mundo está cambiando, no solamente por temas medioambientales que sin duda y en sí mismo son muy, muy importantes. Bueno, frente a todos estos cambios queremos preguntarnos de qué manera aporta la antropología a estos futuros posibles. Y la respuesta que tenemos, de manera anticipada, es que esos cambios, por más que desde la academia se puedan trabajar, no van a ser posibles esos cambios para futuros distintos, futuros posibles, si no es, ¿no es cierto?, en colaboración con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, con los distintos grupos y poniendo, yo diría, subrayando el concepto de la diversidad en un amplio sentido de la palabra. Por lo que la invitación está hecha para participar de las actividades, en especial de las culturales del XI Congreso Chileno de Antropología, que se inicia este lunes a las 18 horas en el campus Osorno de la Universidad de Los Lagos, con la presentación de Jaime Buenún y el Grupo Huampo. Quienes deseen conocer mayores antecedentes pueden visitar y conocer el programa en la página web congresoantropología.cl.